Buenos días, vamos a proceder a valorar los datos del paro del mes de octubre de 2021, datos que hemos conocido en la mañana de hoy y que vienen a ratificar la fuerte recuperación del empleo en nuestra comunidad. Son datos que podemos volver a calificar de históricos, ya que por primera vez en la serie histórica, es decir, desde hace 25 años, desde que se contabilizan los datos del paro, el desempleo se ha reducido en nuestra comunidad en un mes de octubre. Y no solo se ha reducido, sino que se ha reducido de una manera significativa, con 2.774 parados menos que en el mes de septiembre, lo que significa un descenso del desempleo de un 2%. Este descenso de desempleo nos deja la cifra global de desempleados en Castilla y León por debajo de los 136.000, teniéndonos que retomar hasta el año 2008 para tener unas datos de empleo similares en un mes de octubre en nuestra comunidad. En el último año, el desempleo se ha reducido en Castilla y León en más del 14%, con 23.000 parados menos. Y si nos remontamos al mes de febrero de 2021, en la cúspide de la pandemia, con 175.000 desempleados en nuestra comunidad, hemos sido capaces de descender las cifras de paro en 39.000 personas. Es decir, hemos reducido el desempleo en nuestra comunidad desde el mes de febrero en un 22%, lo que supone una media de descenso de 5.000 parados menos cada mes, 165 parados menos cada día. El paro también ha descendido en todas las provincias, salvo en Zamora, con un ligerísimo repunte, con 12 desempleados más. Asimismo, el desempleo se ha reducido en todos los sectores, salvo en el sector agricultura, un sector que, como lógicamente ustedes conocen, es un sector que está marcado por la finalización de determinadas campañas, como la vendimia y como la recogida de fresa. Pero aún así, es el mejor dato de paro en un mes de octubre en nuestra comunidad en la serie histórica. Asimismo, el desempleo se reduce en el resto de los sectores, en más de un 2%, destacando el sector de construcción con un descenso por encima del 4,2%. Como dato positivo, tenemos que señalar el fuerte descenso del paro femenino, en un 72%, con 2.000 desempleadas menos en nuestra comunidad. El paro sube en más de la mitad de las comunidades autónomas, mientras que Castilla y León baja. Y no solo baja, sino que somos la tercera comunidad donde más baja. Y además baja de una manera significativa, ya que estamos por encima de la media de descenso de desempleo nacional, mientras que la media se sitúa en 700 parados menos, en Castilla y León tenemos casi 3.000 parados menos. Del mismo modo, hay un comportamiento positivo de la afiliación a la seguridad social, ya que en este mes de octubre de 2021 incrementamos en 5.000 personas más la afiliación en nuestra comunidad, lo cual significa que estamos creando empleo neto. Y recobramos una cifra de afiliación que no conocíamos desde hace más de 10 años, situándonos en nuestra comunidad en 938.158 afiliados a la seguridad social. Esta evolución favorable no ha sido fruto de la casualidad, sino que ha sido fruto del levantamiento de las últimas medidas restrictivas que se adoptaron durante la pandemia y de la vuelta a la normalidad, así como también por la apuesta y el esfuerzo que está haciendo el tejido productivo de Castilla y León por recuperar la actividad y por la creación de empleo. Asimismo, es importante las palancas que hacemos desde la Administración con las políticas económicas y de empleo que se están adoptando desde la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, insisto, son datos muy positivos, son datos que vuelven a ser unos datos históricos, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que estar atentos a todos aquellos elementos que pueden dar un vuelco a esta tendencia positiva, como son la posible reforma del mercado laboral que el Gobierno de España quiere llevar a cabo sin un acuerdo con la patronal, lo cual pondría en riesgo la creación de empleo y la confianza empresarial. Y también estamos preocupados, como no puede ser de otra manera, por el incremento de los costes de producción y los problemas de desabastecimiento que están frenando la actividad.